Hola como están, bienvenidos a este nuevo video el día de hoy porque ustedes lo pidieron vamos a jugar Street Fighter Alpha 3 bueno la versión japonesa Street Fighter 03 en el emulador Tiger Arcade en la GPD XD ahorita estoy un poquito alterado por dos factores por dos situaciones que se presentaron ahorita la primera de ellas es que ya había grabado el video y había quedado perfecto sin ningún error, un gameplay impecable donde todo salió como yo quería que saliera que fue lo que pasó que Android, siendo Android para no quejarme tanto les diré que el archivo se grabó corrupto, entonces a la hora que lo pasé a la computadora, ya estaba yo preparándome para editar y todo pues no se podía abrir de hecho no se podía abrir ni siquiera desde Android entonces pues tuve que volver a empezar a grabar y el segundo gameplay que acabo de grabar a su momento salió desastroso y no terminé el juego entonces ahorita es la tercera vez que estoy grabando y de hecho ya me está costando un poquito más de trabajo porque estoy aparte de que muy alterado por Android, siendo Android pues veo que me distraigo un poquito más cuando estoy en ese status trataré de que no me afecte en esta ocasión en el gameplay en el otro probablemente me acaban de matar en el otro en el gameplay anterior que curiosamente este si lo grabó bien Android hijo de su pinche madre este porque estaba hablando bueno estaba tratando de explicar muchas cosas que pues la mente estaba pasando el juego es que es un juego bastante complejo donde hay muchas cosas de las cuales hablar trataré de hacerlo más durante este momento aunque se alargó un poquito el video porque dejarles todas las escenas entre pelea y pelea pero bueno hay Strifate Alpha 3 o Strifate 0-3 vamos a decirle 0-3 o Alpha 3 indefinidamente en este video para no estar corrigiendo cada rato tiene tres sistemas de juego o tres tipos de gameplay que puedes elegir y cada uno determina que movimientos tiene tu personaje y si puede hacer superpoderes o no en el caso de Kami yo lo elegí en el modo que se llama X-SIM lo cual es un modo que asemeja mucho al modo tradicional Chun-Li está en modo B-SIM y vean por ejemplo lo que hace creo que es bastante explicatorio el modo B-SIM únicamente es como activar el modo turbo de tu personaje y va a sacar muchos y va a poder realizar muchos ataques o ataques que dan dos o tres golpes al mismo tiempo automáticamente pero a cambio de eso no tienes poderes especiales que bueno que apareció un personaje con modo B-SIM casi no sale ninguno para que pudieran ver el efecto de este de este modo de juego el modo X-SIM como ya lo dije te permite cargar un superataque como en cualquier Street Fighter clásico de la saga y lanzas un ataque que es devastador pero para poder usar otro ataque tienes que esperar que se la llene tu barra completamente el tercer modo de juego que es el modo Z-SIM o A-SIM depende de la versión del juego básicamente es un modo de juego más cercano a lo que tienen otros juegos es decir tienes una barra de poder que llena tres niveles puedes ocupar un superataque que gastaría tus tres niveles o pequeños ataques que gasten dos o un nivel nada más obviamente el daño que hacen esos superpoderes es mucho menor a mi me gusta más este modo de X-SIM porque siento que el superpoder realmente si quita suficientemente energía como para ser útil el modo A-SIM me parece que quizá no es tan útil solamente es útil si quieres hacer muchos combos o hacer algo espectacular que requiera que hagas varios poderes en este modo que yo estoy jugando realmente no le veo sentido ocupar el modo A-SIM o Z-SIM creo que con el X-SIM es el más digamos que ideal para como yo juego y para el personaje con el que estoy jugando que es Kami obviamente hay personajes que le sacan más provecho a algún tipo de digamos que de juego que otros por ejemplo Honda es un personaje que se beneficia tremendamente con el para el jugador obviamente hablando porque la máquina pues es indistinto pero hablo para un jugador Honda se beneficia bastante con el modo B-SIM porque para un jugador normal es mucho más fácil aprovechar ese modo que que sus movimientos especiales naturales que son bastante complicados de hacer de hecho a mi es raro que me salga uno aquí de hecho este fue el error que cometí la vez pasada dejé de poner mucha atención al gameplay aquí me van a disculpar pero si me quedo callado durante un gran completo es cuando esto pase porque la dificultad del juego no es alta pero eso de estar hablando y pensando en otras cosas en lugar del del peleador con el que estoy peleando fue lo que hace rato me llevó a la derrota una derrota muy tonta por cierto les digo el juego no tiene una dificultad muy grande no tiene bullshit bueno tiene dos nada más dos cosas que se hizo un bullshit y las van a ver al final del video en el pasado en el primer video que grabé más bien se mostraron esas cosas de bullshit y se mostraron como evitarlas ya hablaré de ellos más adelante por eso es por lo que más me da coraje que se haya perdido esa grabación se veía mucho mejor creo que el comentario fue más rico no tanto yo quejándome como una bitch de cosas del sistema operativo de google que Dios mío lástima que no hay una consola como esta con windows porque sería mucho mejor de hecho probablemente ya no haga videos con esta consola creo que ya está aprobada su calidad quizá ya me mueva a otros dispositivos precisamente con sistemas operativos que me garanticen que no van a que no va a pasar ese tipo de bullshit pues bueno aquí a lo mejor voy a tener que repetir el video no obviamente gané pero les digo puede llegar a complicar por eso el juego realmente no es complicado aquí lo que les decía honda bueno afortunadamente no salió en x y bueno para la máquina es indistinto porque la máquina si puede sacar los movimientos especiales pero personajes como honda o como gail o como vega generalmente nunca me han salido los poderes especiales no tengo ni idea de como se hagan bueno si tengo idea de como se hacen porque obviamente he leído guías pero no este nunca me han salido es algo como que hacer un movimiento en forma de z o algo así realmente no y por eso que bueno que implementaron el modo B-SIM porque por ejemplo si yo escogiera honda con el modo B-SIM si podría aprovechar todo ese poder que voy cargando realizando movimientos especiales que son sencillos y bajan mucho digamos que mucho mucho la energía al oponente le decía bueno este juego de hecho no es un buen juego yo lo considero un muy buen juego de hecho pero cuando salió a mi no me gustaba o más bien yo no lo jugaba por una sencilla razón cuando este juego salió a la venta o más bien cuando salió en las arcades de aquí donde yo vivía para ese entonces este juego costaba un peso dos monedas de 50 centavos para jugarlo recuerden que yo no tenía mucho dinero y jugar y había otras maquinitas en el mismo puesto que costaban 50 centavos una de ellas era Marvel contra Capcom o Marvel Super Heroes contra Steel Fighter y realmente es que esos juegos me gustan más que la serie alfa y creo que también por eso al final la serie alfa ya no continuó creo que la serie de Marvel contra Capcom fue mucho más exitosa porque estaba más al alcance de cualquier gamer es decir en Marvel contra Capcom si hay combos infinitos hay personas que lo juegan muy bien pero cualquiera lo puede jugar es decir sin saber tanto sin tener que aprender complicadas mecánicas de juego como si es en Street Fighter Alpha 3 una vez que ya te acostumbras a esas mecánicas el juego es muy amigable es muy de hecho el juego ustedes lo pueden ver no es un juego difícil pero si es más complicado que Marvel contra Capcom y además no es tan vistoso en el tema de los poderes especiales que Marvel contra Capcom llena toda la pantalla que puedes ocupar dos personajes para hacer combos especiales bueno aquí también puedes y más adelante voy a explicar como entonces creo que al final la gente pues se fue más por ese estilo de juego de Marvel contra Capcom y de hecho dejaron de existir muchas franquicias como Dark Stalkers que también se jugaba de manera similar y pues por ejemplo Street Fighter 3 que fue un fracaso en mi opinión de hecho poca gente ha jugado Street Fighter 3 realmente al menos por aquí no fue muy popular y ahorita con la versión que sacaron para Playstation 3 mucha gente empezó a conocer el juego la verdad es que no es un juego que está muy popular creo que realmente la mayoría de las personas creen que de Street Fighter 2 se brincaron al 4 porque pues no conocieron el 3 se perdieron de mucho realmente no yo lo tuve para Playstation 2 y no me gustó del todo sobre todo porque tiene un alto nivel de bullshit con respecto al jefe final que si hablábamos de jefes finales horribles como lo son Zero en Kino Fighters Ignis en Kino Fighters 2001 etc el jefe de Street Fighter 3 si es un caso aparte de bullshit estaría más todavía está más arriba que Zero o que Ignis o cualquier jefe de Kino Fighters realmente el único que está todavía arriba del jefe final de Street Fighter 3 es el jefe de Killer Ink Idol y eso les diré a veces creo que como se llama hay algo así bueno es uno que tiene la piel de color azul y color rojo como si fuera aficionado de fútbol o de béisbol de Estados Unidos aquí se me fue como se llama el nombre Gile no me acuerdo como se llama pero ese KB final tiene bueno quizá algún día coge el juego que no quiera nada más para ilustrarlos o si alguno de ustedes puede encontrar Street Fighter 3 y nunca lo ha jugado les recomiendo que antes de llegar al juego mejor echen muchas retas o practiquen demasiado el juego o vean tutoriales en línea porque si llegan con el jefe final les va a dar el ataque de su vida van a terminar odiando a la franquicia no solamente al juego es en serio de hecho hace poco vi un video donde decían de cual los jefes más difíciles de los juegos de pelea adivinen quien estaba hasta arriba estaba Idol de Killer Ink pero bajo de él estaba el de Street Fighter muchos dirán no es cierto no es tan malo no les digo fue una época en la que los videojuegos les dio por hacer eso jefes con cantidad tremenda de bullshit aquí me quiero concentrar porque yo me voy a ganar ahí está aquí hay unas personas que son difíciles dependiendo en qué orden salga Ryu y Sangyef son sumamente peligrosos y salen en las últimas etapas Dan no lo sé la primera vez que sale en esa etapa y si es un peleador difícil Dan me acuerdo que empezó como una parodia bueno les voy a contar cómo fue la historia Street Fighter 2 trajo a Ryu luego Neo Geo o SNK sacaron la franquicia Art of Fighting protagonizada por Ryo Sakazaki y Robert García conocidísimos por y ustedes ya los conocieron saben de quién estoy hablando gracias a los videos que he hecho de Let's Play de King of Fighters y pues Capcom pensó que el personaje de Ryo Sakazaki era una parodia de Ryu de Street Fighter entonces para burlarse de esos dos personajes tanto de Ryo Sakazaki como de Robert García crearon a Dan Dan si se fijan tiene el estilo de pelea de Ryo Sakazaki son sus movimientos son muy parecidos de que el Gadoken no llega lejos de que pues bueno de que su color no es tradicional entonces es rosa luego el Ryo es naranja y si se fijan su peinado de Dan es la cola de caballo de Robert García tiene el mismo peinado entonces es como una combinación seguramente si tú eres un gamer ya conocías esa historia pero probablemente muchas generaciones no la conozcan de ahí es porque Dan es un personaje cómico al principio fue pensado como una parodia como una manera de burlarse de SNK de Neo Geo por haber pirateado a Ryu en esos dos juegos o al menos eso en opinión de Capcom que yo creo que el Ryo Sakazaki no tiene nada que ver con Ryu y Robert García mucho menos pero bueno así son las empresas ¿por qué les conté esa historia? ah porque salió Dan les digo este juego da para muchas anécdotas yo por ejemplo les decía que no lo jugué mucho tiempo o en su momento que salió lo jugué cuando tuvimos la versión de Playstation Playstation 1 el Playstation gris el que yo tenía uno de los primeros juegos que tuve fue este y lo jugaba mucho con mi hermano y con mis amigos y era muy divertido de hecho la versión casera es decir la de Playstation tiene más personajes tiene a a Gile a Gile como muchos le dicen tiene a pues a todos los personajes de Street Fighter 2 que faltaban como lo son este Fei Long T-Hawk etcétera no sé si salió alguna ocasión alguna versión arcade que los tuviera o si son personajes secretos ahí si lo ignoro completamente les digo este juego no es de los que en más profundidad entré pero era era bastante divertido y el docer de personajes era muy amplio es muy amplio en la versión de Playstation si no quieren jugar digamos con la mejor versión del juego sería que la consiguieran para TurboGrafx 16 y si no la siguiente mejor es la de Playstation 1 si tú quieres experimentar este juego la forma más fácil yo creo que sería esa trata de conseguirlo para Playstation digo el juego ahorita ya es muy barato y si no puedes bajar la ROM viene muy completa como podrás dar cuenta este juego tiene una especie como de modo historia hay dos batallas que son fijas la primera es en la etapa 6 en el caso de Camis contra Dalchim y ahorita la última etapa que es contra Vega que digamos podría ser su jefe de Camis obviamente para cada personaje va a ser diferente el resto de las batallas realmente son aleatorias puedes pelear contra una infinidad de personajes también es lo que digo que este juego tiene un roster bastante grande para que dos veces no juegues contra los mismos es decir el juego es muy entretenido en ese aspecto se siente digamos que muy fresco cada vez que lo juegas lástima que no salió otros personajes nuevos como Karin o como Erdemica que ahorita pues todo el mundo anda bien caliente con Erdemica por el trailer de Street Fighter o por la inmediante llegada de Street Fighter 5 Erdemica es la luchadora la que causó la controversia porque en su poder especial se da una nalgadita ella misma de aquí salió esa peleadora iba a jugar de hecho con ella pero no realmente ese que no me gusta o sea la probé mucho de muchos gameplays pero no creo que es un personaje con el que yo me pueda con el que yo pueda jugar bien si es muy poderosa de hecho es una de sus grandes ventajas cualquier movimiento cualquier golpe que ella da es difícil a veces dar un golpe con Erdemica pero si lo llegas a conectar baja mucho más que otros golpes de otros peleadores su nivel de daño es parecido al de Honda o al de Sanguier y es mucho más rápida y su movimiento especial realmente es el que baja bastante y por alguna razón a la máquina siempre se lo puede desconectar es muy rara vez la vez que no lo conectas ahora si vamos con los jefes finales de la historia de Kami y vamos a ver el primer aspecto interesante de este juego que es único en Street Fighter Alpha 3 que de hecho fue una de las grandes cosas con las que se promocionó en su momento que es la posibilidad de jugar contra dos personajes o con dos personajes al mismo tiempo en algo que en la versión de Playstation se conocía como batalla dramática ah miren ahí está Decapre ya que muchos se quejan de que Decapre es un personaje que se inventaron en Street Fighter 4 Ultra en su versión más reciente o arcade no sé cuál es la más reciente pues ahí está la prueba de que no de que Decapre de hecho sí sí había salido antes de hecho salió aquí en este juego sale por dos segundos y no es un personaje jugable pero existía así que en este video han aprendido muchas cosas entre ellas los orígenes de Decapre de hecho en la versión de Playstation puedes jugar como cualquiera de ellas dos como Julie o Juni y hay un modo de les digo hay un modo especial de batalla dramática donde siempre controlas a dos personajes en equipos preestablecidos no configurables por ejemplo un equipo es Liu y Ken ellos pueden jugar juntos y de hecho creo que tienen un movimiento especial juntos también aquí el problema es mantenerlas a las dos del mismo lado porque si se empiezan a cambiar de lado te pueden llegar a hacer mucho daño de hecho les confieso aquí fue donde perdí la vez pasada porque me agarraron de los dos lados y pues bueno y aparte recuperan energía las muy ojetes matando a una y a la otra cae más o menos fácil pero bueno lo importante es primero matar a una y ahora ya viene el jefe final ¿se acuerdan que les dije que este juego tenía un factor de bullshit o dos factors de bullshit este es el primero de ellos si Bison me gana no puedo continuar si me gana obtengo un final que es el final malo del juego si le gano obtengo el final bueno pero es decir no puedo obtener un final específico si pierdo es decir pierdo es game over no hay continuo no puedo de forma de continuar entonces aquí pues realmente ya es un al azar el final bueno es el ideal que debería obtener si derroto a Bison pero no es el que yo quiero obtener de hecho me gustaría más obtener el final malo porque es más interesante y esa es la segunda esa es la segunda cosa que yo considero bullshit el ataque de M Bison se acuerdan que les dije que hay modos de pelea por ejemplo Bison su movimiento especial en modo X-Sim él siempre sale en el modo X-Sim para poder utilizar ese movimiento especial que no está disponible en ninguno de los otros dos modos como pudiste ver ese movimiento quita prácticamente toda la energía incluso cuando defensa baja bastante pero bueno aquí realmente perdí porque me desconcentré no es tan difícil una vez que ya sacó el movimiento ya lo puedes atacar con un poquito más de confianza pero la parte difícil del jefe es primero ver que haga el movimiento especial y evitarlo y después ya ahora sí irte con todo al ataque algo que tampoco me gustó de este juego es que para hacer los agarres tienes que oprimir una combinación de botones raras algo que se volvió estándar después en Street Fighter cosa que desde luego no me gustó ahí está obtuve el final malo del juego realmente el final bueno no es tan bueno me gusta más el final malo por ese aspecto ya te lo van a ver de cómo despierta esta estatua se ve realmente genial vean cómo se levanta la estatua se levanta y dispara un rayo gigante cuando vi esa parte la primera vez que la vi me dio un ataque y dije wow épico en el final bueno realmente lo que pasa es que Bison es destruido Cami entra a la base donde están fabricando estas muñecas es decir Julie, Juni, Capri y todas ellas y pues bueno las destruye la fábrica y aparentemente Cami muere también ahí pero ya sabemos que no muere este fue Street Fighter Alpha 3 en el primer gameplay que grabé por si se lo están preguntando Bison me ganó el primer round y yo le gané casi imperfecto los otros dos todos vimos el final bueno si quieren ver ese final que yo lo haga agradezcanle a Android Android es el culpable de que no vayan a verlo en este video pero bueno es el tercer video que grabo de este juego no quiero grabar más así que nos vemos en el siguiente buena sugerencia Street Fighter 3 pero creo que mi sugerencia o lo que yo voy a jugar va a ser todavía más interesante y espero que ya no sea en la GPD nos vemos por ti queda y y y y y